Con dos años de funcionar en Pérez Celedón, la justicia restaurativa se instauró como una fórmula de resolver conflictos y aportar a la sociedad importantes beneficios. En el Cantón comenzó hace casi 24 meses, en el país se rige desde 2012, pero ¿qué es la justicia restaurativa? Que busca es trabajar con personas que cometieron algún delito, ¿verdad? Y que este delito es admitido para trabajar con el programa. Entonces lo que hacemos es un abordaje integral para buscar soluciones que beneficien o que reparen los daños que se ocasionaron con la comisión de este delito y beneficie tanto a la víctima, a la persona ofensora o imputada, pero también que le genere beneficios a la comunidad. Las personas que cometen delitos como lesiones leves, agresión con arma, lesiones culposas, estafas y la conducción temeraria están dentro de los casos que pueden optar por este programa. Por ejemplo, una persona puede cometer un delito como conducción temeraria, ¿verdad? Entonces la persona es detenida bajo la conducción temeraria y es procesada en la fiscalía correspondiente. La persona puede optar por que su caso sea tramitado bajo justicia restaurativa. El plan reparador puede incluir hacer, por ejemplo, los trabajos comunales en diferentes instituciones, por ejemplo, la Casa de la Mujer en Pérez Ceredón, ¿verdad? Pueden haber donaciones, pueden recibir diferentes servicios para trabajar algún tema en particular, pero la idea es hacer un abordaje integral. Pero hay requisitos que se tienen que cumplir y que se pueden traer abajo la posibilidad de acceder a la justicia restaurativa. Es indispensable que la persona ofensora que está siendo investigada no cuente con antecedentes penales y que tampoco se haya visto beneficiada durante los últimos cinco años de una medida alterna. En dos años, este programa logró 315 reuniones restaurativas, 131 víctimas, 281 imputados, 8 millones de colones en donaciones, 8,659 horas de trabajo comunal, 9 internamientos por adicciones y 865 horas de tratamiento terapéutico. Números que dejan buenas sensaciones en los encargados de desarrollar el programa en el cantón. Ha sido un éxito total. Las personas que participan en nuestro programa tienen un alto grado de satisfacción por la forma como se resuelve el conflicto. Porque nosotros no nos enfocamos en el conflicto y hacerlo más grande o buscar culpables y castigarlos, sino que más bien nos enfocamos en identificar cuáles son los daños ocasionados con la comisión de un hecho delictivo, pero lo que buscamos y en lo que nos enfocamos es en la reparación. ¿Cuáles son las limitantes al programa? ¿Y qué puede revocar el beneficio de la justicia restaurativa? Tenemos a una persona dentro de un proceso penal que se está tramitando, que todavía no ha cumplido y comete un nuevo delito. Esto, además de enfrentar este nuevo proceso penal, sería motivo para que el beneficio, la medida alterna que habíamos pactado, pueda ser revocada inclusive. Una de las organizaciones beneficiadas con este programa es la Casa de la Mujer de Pérez Celedón. Programa desde el año pasado y hemos tenido un aporte increíble en lo que es recurso humano. Por este 2017 hemos tenido tres personas que nos han ayudado con labores de limpieza, ¿verdad? Y eso nos ha ayudado un montón a nosotras para ahorrar dinero en el pago de una persona que se encargue de esas labores. Los horarios para el aporte de horas de trabajo comunal se establecen según las necesidades de tan importante organización generaleña. Nosotros hacemos como un convenio con ellas y establecemos un horario dependiendo de las horas que se les asigne. Entonces, todo depende, digamos, de cómo queramos acomodarlo en acuerdo con la persona beneficiada. Cinco funcionarios se encargan de la justicia restaurativa en el Cantón.